Si volviera, si volviera, pero no van a volver Aquellos días que el sol salía en tu piel, aquellas tardes cuando te cantaba Aquellos versos que escribían en papel, yo escribí en corazón que estaba Si volviera, si volviera, pero no van a volver Las caminatas por el sueño aquel, las mariposas de alegres volaban Aquellos versos que no me sabían a mí, sabían a gloria, gloria a Dios por este ayer Si volviera, si volviera, pero no van a volver Las caminatas por el sueño aquel, aquellas tardes cuando te cantaba Aquellos versos que salían del corazón, el corazón que vos amabas Si volviera, si volviera, pero no van a volver Si volverán, si volviera, pero no van a volver Si volverán, si volviera, pero no van a volver Amén 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 Amén